Miradlo, está partido, no sirve, o sea, el que funciona es este Por eso ya no saco el casco, que me lo pregunta la gente Porque ya no uso este casco, porque está roto, ¿vale? Y los cascos no sé para qué me los he puesto Porque tampoco sirven para nada Me los voy a quitar Bueno, si os acordáis, dije hace 4.000 vídeos Que iba a subir un Preguntas sin Respuestas Y que me pusierais por Twitter preguntas con el hashtag MiZResponde Y bueno, ha llegado la hora, voy a intentar responder A algunas que me habéis puesto y bueno, a ver qué tal Voy a empezar Bueno, la primera pregunta me la hace Ketchu Que me pregunta, ¿en tu carrera de YouTube pirateaste algún juego? Es decir, ¿lo bajaste ilegal y lo subiste? Seguramente, seguramente ¿Qué juego? El Minecraft al principio No lo tenía comprado, ¿qué más juegos? Bueno, de GTA ninguno Porque sí que los tenía comprados Sí, alguno por ahí, alguno por ahí Alguno más seguramente Sí, sí que lo he hecho Ipsor66 me pregunta que ¿cuándo hago una quedada en Segovia? Donde vivo yo, básicamente en mi ciudad Pues no creo que haga nunca ninguna Porque no quiero que venga una paloma Solo a mi quedada O sea, no va a venir ni Dios Entonces, no la voy a hacer Luis Malixx me pregunta Si pudieras trabajar con Rockstar Para hacer otro GTA ¿Qué te inspiriría? ¿Qué te... qué... no sé hablar ¿Qué te inspiraría a hacer? Bueno, pues lo haría... no sé Es que eso es una pregunta que ahora ponerme a pensar tanto Uff... no sé ¿De qué lo haría? Quizás de alguna ciudad que no sea de América Algo de Europa O yo que sé Una isla entera Eh... tipo... Magascar Y sería un juego... No, no, no tiene sentido esto Lo haría del mundo entero O sea, todo el mundo La tierra metida en un GTA Y que puedas viajar en avión a otra ciudad Y que tardes 5 horas en viajar De un sitio a otro Eh... lo haría súper real Y el juego ocuparía millones y millones Y millones de terabytes Molaría la idea ¿Os gusta? Bueno, pues podemos ir preparando la financiación A ver... Otra pregunta que me hace Adrián Si 6416HD es ¿Por qué te gusta tanto GTA y los minsterios que hay en él? Eh... bueno, pues me gusta porque... no sé Me gustan las curiosidades Y me gusta investigar Y me gusta ese tipo de cosas así extrañas Y me gusta subirlo al YouTube Eh... así en plan tipo documental O tipo película Y... no sé Por eso me gustan Ni más ni menos Eh... por eso Tampoco hay mucha explicación No sé Todo está aquí dentro de mi cabeza Un día si queréis Eh... quedamos Le abrimos un poco Y a ver qué hay Por cierto Me he cortado el pelo Que no sé si lo notaréis Bueno, es que no me le he cortado a cero Pero sí que me le he cortado un poco Porque lo tenía ya súper largo O sea, me llegaba esto por aquí Casi el flequillo a... Bueno, más debajo de los ojos Y ya me estaba molestando mucho Y ya me he cortado Ahora me parezco más a mi personaje de... De GTA Online ¿Verdad? Si en realidad nos parecemos un poco, ¿no? Él tiene barba y yo no Pero bueno Casi, un poquito Un poquito Ahora una pregunta que siempre me preguntáis Eh... Bueno, claro Las preguntas se preguntan Joder Es que yo... Se nota que trabajé en la NASA, ¿eh? Se nota Bueno, Sergio1200 Me pregunta ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Tienes novia o eres gay? ¿Tienes padres? ¿O naciste en otro planeta y eres alien? Bueno Eh... Nací en otro planeta Bueno, en realidad no tengo padres O sea, fui criado por una manada de... De orangutanes de Punta Cana O sea, que me he criado en la selva Y bueno Luego vine en un barco a España Y bueno Aquí estoy viviendo Bueno Mi familia está allí en Punta Cana O sea, que... Algún día iré a verlos Y grabaré un vlog Bueno, ¿qué hago en mi tiempo libre? Eh... Pues... Yo que sé Oír música Eh... Salir Eh... Yo que sé Jugar a Battlefield 4 Que ahora estoy jugando bastante Además va a salir el 1 En unos meses Y tiene buena pinta Eh... ¿Qué más hago? Eh... Ver vídeos Y sobre todo Donde pasa más tiempo es con el puto coche Tiene... No sé por qué estoy mirando al micrófono La cámara está aquí No sé Pero bueno Eh... Con el coche Con el coche ahí poniéndole cosas Y no soy alien Lo parece en algunos vídeos Pero no lo soy Rocas Frank me pregunta ¿Cuál es tu comida favorita? Y de beber Eh... Mi comida favorita es Yo creo que la pizza Eh... Bueno La pizza... Sí Yo creo que sí Y de beber Aunque sea una bebida Que siempre está con teorías conspiranoicas De que nos van a matar Y que... Y que te va destruyendo poco a poco el cuerpo Eh... Me gusta mucho un vaso fresquito de Coca-Cola Cuando hace calor Y el mojito El señor Tommy Cuatrocientos... Eh... Cuatrocientos Sí Cuatro mil quinientos dieciocho Ya no... Hace tanto que no voy a clase Que... Dejé de ir de la clase En primero de primaria Y ya no me acuerdo de los números ¿Algún día te comprarás un Supra? Eh... Espero comprarme un Supra algún día Eh... En un tiempo Todavía no Eh... Porque... No tengo el dinero para comprarme un Supra Valen bastante Si quiero comprarme algo decente Pero algún día espero tenerlo Y aunque sea un coche viejo Le quiero tener Quiero tener un Supra Lo que pasa es que si me compro un Supra Igual el carnet me dura una semana O un día ¿Vale? En lo que me vean haciendo drift Y huyendo de la policía Entonces es lo malo Bueno, eh... Señor Marcos Mín me pregunta ¿Por qué estás tan bueno? No lo sé No lo sé No lo sé Bueno, el señor No sé por qué no sale nombre aquí Pero, eh... Me pregunta ¿Qué siempre has querido hacer? ¿Qué no has hecho? ¿Qué cosa o vídeo crees que te hizo crecer? Saludos desde Puerto Rico Eh... Bueno, pues... ¿Qué cosa has querido hacer? ¿Qué no has hecho? Bueno, siempre he intentado hacer todo lo que he querido hacer Y de momento, pues, he hecho todo lo que quería hacer Así que... Bueno, alguna cosa no he hecho Como por ejemplo viajar al espacio Quiero ver la tierra desde fuera Eh... ¿Qué cosa o vídeo crees que te hizo crecer? Pues GTA V, ¿no? Los misterios de GTA V Y saludos desde Puerto Rico Ahí la gente está muy rica Adri Mick me dice ¿Dónde se desarrollará el próximo GTA? Yo creo que se va a desarrollar O en San Francisco O en Nueva York O, por ejemplo, en Miami Toca en Miami, en realidad Pero yo creo que igual lo cambian Y como Watch Dogs va a ser en San Francisco Igual lo hacen en... Otra vez Nueva York O igual en otra ciudad Bueno, yo creo que igual San Francisco estaría guay Así volvemos a San Fierro Mi pronunciación en inglés es guay ¿Para cuándo preguntas y respuestas? Eh... Algún día Cuando suba el gusano del desierto El gusano del desierto, eh ¿Dónde estará? Joder Bueno, Pablo me pregunta Que qué hice con mi primera paga Había leído otra cosa, eh Cambiar la G por la J Y había leído eso O sea... Se me va la cabeza De YouTube Eh... Bueno, la primera paga de YouTube Creo que fueron 5 euros O algo así Eh... Pero fue cuando empecé, ¿no? O sea, cuando me puse el partner Hace ya mucho... O sea, mucho tiempo Pero la primera paga sí Cuando ya empecé un poco A ganar un poco más con los vídeos Creo que fue el ordenador Lo que me compré Mis padres no se creían Que ganaba dinero con YouTube Y creían que todo era mentira Y decían que no subiera más vídeos Que dejara de pasar tiempo Y cuando llegué con el ordenador Pues se quedaron un poco con cara de ¿Qué cojones me estás contando? ¿Dónde has sacado esto? Y yo... ¡Toma! Vamos a pasar al 7 XX... No... XX TheDarkFighterXX Me pregunta Que si hará un... Que si haré un Mid Cars En GTA V ¿Y qué coche tienes? Un Mid Cars, ¿no? Es como una concentración de coches, ¿no? Para quedar todos con los coches Podría ser buena idea ¿Qué coche tengo yo? Te preguntarás ¿En el juego o en la vida real? Si os preguntáis En la vida real Pues tengo Un Opel Astra G Eh... Con... Tipo OPC OPC1 Buscar OPC1 Y ese es el que tengo yo El OPC1 OPC1 Como he dicho Varias veces es un coche normal Pero no sé Yo le tengo tipo... Euro Estance No... Bueno, tampoco es estance Porque no le tengo como el estance Pero bueno Os dejaré una foto para que lo veáis Es normalito Pero a mí... A mí me mola Y me divierto con él Y le hago las cosas Y no sé Me divierte más tener un coche normal Y hacerle las cosas yo Que comprarme ya uno hecho Por eso he dicho antes Que paso bastante tiempo con él Porque me divierto haciéndole cosas Samu DC Llevamos ya 4.000 preguntas No va a dar tiempo A que se suba el vídeo Antes de que se acabe el mundo ¿De dónde sacas estos chistes Tan buenos? Por favor Me los invento Salen de mi cabeza O sea, esta cabeza Tiene muchas cosas Lo que pasa es que A veces me cuesta sacarlas Pero tiene muchas cosas Aparte de gilipolleces Y su normalidad Y no saber hablar En ocasiones Inventarme cosas Que no tienen sentido Que siempre me echéis la bronca Luego en los vídeos Tiene... Tiene cosas profundas O sea, en realidad Soy una persona Con un coeficiente intelectual Del 500,20% 100% de mi cerebro uso Aifor me pregunta No tengo nada que preguntar Pero me hace ilusión En el vídeo O sea, salir en el vídeo ¿Veis? Me como palabras también Salir en el vídeo Un saludo Carita Dos puntos Con la D ¿No? Son dos puntos Y una D Uf Una cara un poco rara Vale, pues nada Adiós La siguiente pregunta Me ponen ¿Qué es lo que más me gusta hacer En la vida real? Si no sale Me corto las venas No te las cortes Por favor Déjatelas crecer Un poquito Que si no Luego están muy cortas Lo que más me gusta hacer En la vida real Pues Como os decía antes Yo creo que Bueno Salir y eso Y subir vídeos Bueno Ahora viene una pregunta Muy graciosa Muy interesante Para prensar Para prensarte Para aplastarte El dúo de los pros Me pregunta Cuando montaste el canal Tus amigos se burlaron de ti Y si es así ¿Qué consejos me das Para superarlo? Cuando me creé el canal Hace Tres años Tres años o cuatro ¿No? Cuatro años casi No Yo no sé Ni los que llevo cuatro años En 2012 ¿No? Fue Sí que Cuando empecé a subir Minecraft Y eso Me decían ¿Qué hacía haciendo eso? Que si No sé qué Que era una mierda Que vaya basura Que no sé qué Un poquito Tampoco es que se rieran de mí En plan Reírse Pero bueno No sé Un poco Sí que Un poquito Un poquito Un poquito solo Y bueno Ahora miradlo Ahora digo Tomad dólares Por todos los lados Y no tenéis dinero vosotros No es broma No, sí que lo hago Y encima Mientras lo digo Me suelo fumar un puro Y le enciendo con un billete De 50 euros ¿Vale? Es una cosa que siempre Lo hago yo en mi vida diaria Deberíais empezar a hacerlo Y luego tirar el billete Ya eso no se usa Una vez quemado Ya ¿Para qué? Millonarios Los millonarios Hacemos esas cosas Tommy 4518 ¿Algún día subirás El gusano del desierto? ¿O en 2025 Ya si eso? Lo voy a subir en 2025 En 2025 lo subo A ver Si el programa El gusano del desierto Yo lo Lo voy a subir Y os voy a contar Los motivos Franco me pregunta ¿Cuándo vas a sacar Tu propio libro? Soy tan vago Que aunque me lo dijeran Es que no lo haría Es que ¿Y yo de qué voy a sacar un libro? No Más que un libro Si me propusieran Sacar una película Sí Me gustaría ser actor Pero un libro Qué periza O sea No tengo ideas Y no sé No me gustaría sacar un libro Porque luego me daría vergüenza Que la gente viniera a firmarlo ¿No? O sea ¿Yo un libro? Nunca digas nunca Pero No creo Que la vida lo saque Si te diera la oportunidad De pedir un deseo Y pidiera su Lamborghini Que no consume nada ¿Dejarías a tu actual coche? Hombre Lógicamente ¿No? Lógicamente Si no consume nada Pues claro Igual luego lo vendería Y me compraría un Supra Tengo un problema con los Supra Por favor Si está viendo alguien de Toyota Este vídeo Enviármelo 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 Bueno vamos a hacer ya Las últimas tres preguntas Creo que Bueno Esta es bastante interesante Así que Me dicen Haz una reacción De tu primer vídeo ¿Sientes nostalgia? Saluda JJ Saludos JJ Bueno vamos a ver mi primer vídeo A ver qué mierda es Bueno en realidad El primer vídeo es una intro Lo que pasa es que Tenía bastantes más vídeos Pero los borré Los borré Entonces Bueno como el primer vídeo Como os decía antes Son dos intros Voy a poner el primer vídeo Que subí Pero de Minecraft Así que vamos a verlo Vale Me he puesto los cascos Para escucharlo Así que Vamos a verlo En 3 2 1 ¿Estáis preparados? Pues ya Vamos a darle Madre mía Mis increíbles intros Que tardaban en renderizar 4 años Hola a todos Esto es Minecraft in Spain Y yo soy Marcos Comentando Un nuevo vídeo Chicos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué hablo así? ¿Qué tal? Parece que soy gallego ¿O qué? ¿Oís el sonido de fondo? ¿Verdad que soy? Era con el otro Con el portátil Aquí ya tenía Esa perspectiva De grabar algo así En plan misterioso ¿No? Con Herobrine En esta ocasión Pero Bueno Todavía no tenía la esencia ¿No? Oh my god Aguasome FPS Que va en Minecraft ¿Eh? Va Uff Uff 17 FPS 17 FPS 11 Bueno 11 8 Acojonante Bueno pues este es mi primer vídeo Con esta voz que tenía De Hola a todos Bueno en realidad O sea si vierais mi cara Tengo la misma cara Que hace 4 años Lo único que voy a cambiar la voz Tengo un problema O sea de verdad No sé Bueno ya habéis visto mi primer vídeo ¿No? Minecraft Vamos a volver Voy a volver a subir Minecraft Voy a volver a subir Herobrine Me gustaba En realidad lo estuve pensando Hace un mes o así De subir Alguna serie de Herobrine Otra vez En plan misterio Pero bueno Vamos Bueno Caos me pregunta Haz vídeos con famosos Esto si que es verdad Que me la pregunta mucha gente ¿No? ¿Por qué no grabas con gente Con más suscriptores que tú? No me gusta No me gusta Me gusta como en Youtube Estar como Casi como grabar solo Porque No sé Siento que si grabo con alguien Con más suscriptores Parece que me están dando ayuda O que me están ayudando O que me están dando suscriptores Y no me gusta Si os dais cuenta Yo no he grabado con casi nadie Más grande que yo Bueno Yo creo que con nadie Más grande que yo Y por eso Porque así puedo decir Que todos los suscriptores que tengo Son gracias a mi Y nadie me ha ayudado Y he venido aquí solo Y así Cuesta más Subir ¿Verdad? Quisiera grabar con alguien Con más suscriptores que yo Seguramente lo podría haber hecho Y tendría igual ya Más de un millón de seguidores Pero yo que sé Me gusta hacerlo a mi cuenta A mi manera Sin ayuda de nadie Y poder decir algún día Que he llegado aquí Sin la ayuda de nadie Como muchos otros Pasamos a la siguiente Pregunta Bueno A la siguiente y la última ya Que llevamos ya mucho No sé cuántos habrá alargado el vídeo Pero bueno Es por quién haces retos Como de juegos O ya sea en tu cuarto Sería genial con tu actitud ¿Cómo con mi actitud? ¿Creéis que porque estoy loco Puedo hacer retos De matarme y tirarme por la ventana? En plan Si te ríes pierdes No voy a subir esas cosas No voy a subir esas cosas O igual sí No sé Ya veré Supra 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 El reto de la semana Me lanzo por una ventana Y mirad lo que sucede Sería buen vídeo ¿No? Igual lo podemos intentar hacer Pero con algo de protección abajo Bueno espero os haya gustado el vídeo De preguntas y respuestas He intentado responder A las que me habéis hecho Si queréis más vídeos de estos Pues ponedlo en los comentarios Poned vuestra pregunta Con este hashtag Y igual en un año O en 5.000 millones de siglos Lo vuelvo a subir Pero nada Si os ha gustado Seguidme en Twitter y en Instagram Para estar informados de todos Cualquier cosa ¿De todos? Cualquier cosa ponedmela en los comentarios Y nos vemos En la próxima Chau Chau